La inflación y las estimaciones de algunas consultoras privadas que estarían señalando que hay una desaceleración de la inflación. Y el dato que tomamos para sumar a estas referencias de las consultoras privadas es la inflación en la ciudad de Buenos Aires, que se conoció hace un ratito nada más. Exactamente, esto como medición oficial, ¿no? Claro. La dirección de estadísticas de la ciudad de Buenos Aires, 9,4% está dando la inflación para octubre. Porque generalmente es un estimador bastante aproximado de lo que da el INDEC. Si hay diferencias, después se compensan de un mes con otro, seguramente por algún corrimiento de precios, pero no es un indicador muy alejado en general de lo que da el INDEC. Y en este caso está alineado, después vamos a ver con algunas de las estimaciones privadas que se están adelantando a lo que va a ser el índice que va a conocer el INDEC el lunes. Exactamente. El lunes 13 es el día que se conoce el índice. ¿Qué pasó acá en la ciudad? Fundamentalmente hay un aumento fuerte en educación. En esto después vas a ver que coinciden también las estimaciones privadas. ¿Por qué? Porque octubre fue un mes de actualización de las cuotas en los colegios privados y le da un 15,2% como el índice más alto por rubro en capital federal. Y que hace subir el promedio de la inflación, lógico. 12%, segundo tenemos a los gastos que tienen que ver con la vivienda, agua, electricidad y gas. Ahí fundamentalmente la tarifa de agua pegó fuerte porque tuvo un ajuste importante este mes de AISA. Prentas de vestir y calzado con el 11,4% y seguros y servicios financieros 11,2%. Estos son los principales. Te destaco los que subieron menos que el promedio porque es importante ver que este mes transporte, salud y alimentos subieron menos que el promedio. Bien, es un buen dato. Y es llamativo, ¿no? Transporte 5,3%, salud 6%, alimentos y bebidas 9%. Transporte y salud claramente con la incidencia que tuvo el congelamiento de tarifas en estos dos sectores. Son dos sectores de tarifas reguladas, tarifas con intervención estatal en cuanto a la autorización de aumentos. Y la política de tratar de congelar, de evitar que siguiera esta escalada de precios tuvo algún nivel de impacto porque estamos hablando de una inflación que si bien es muy alta, 9,4%, baja 3 puntos con respecto a la de septiembre pero también con respecto a la de agosto. Salimos de esa sombra que era la inflación de dos dígitos. Sí, si esto se repite el próximo lunes, uno puede suponer que hay una tendencia a la baja también en sintonía con lo que están señalando las consultoras privadas. Y bueno, exactamente, por eso mismo cerraste con lo que iba a decir. Justamente lo que están marcando las consultoras privadas es que esa tendencia parecería estar muy firme. Todas están dando en torno a este mismo valor, 9,3% a 9,6% le están dando los aumentos a todas las entidades privadas. Como ECOGO, Ecolatina, la de Orlando Ferreres, hay otra que se llama CIT, otra que mide únicamente alimentos, que es LSG. Son todas las consultoras que todos los meses van marcando sus propias proyecciones. Exacto. Que además en este caso coinciden con la del Ministerio de Economía. Sí. Porque recordemos que ahora también el Ministerio de Economía a través de la Secretaría de Política Económica va dando un índice propio. A ellos aclaran siempre que no es datos del INDEC que toman, sino que es un índice propio que arman con los datos que van recibiendo de la evolución de precios semanal. Y le estaba dando en las últimas cuatro semanas un aumento del 9,3%. Así que todo está más o menos en línea para pensar que el dato que vamos a estar conociendo el lunes va a empezar con 9, algo, pero que va a estar en estos indicadores. En todas, pero se repite el mismo fenómeno. Alimentos está por debajo del promedio. Y un dato que es interesante, que esto el INDEC probablemente no lo vaya a exponer, a explicitar, pero sí se da en los estudios privados. Hubo un aumento muy fuerte hasta la fecha de elecciones, 22 de octubre. Es decir, aumentos preventivos, así como aumentaron los precios del dólar. Los preventivos y los vivos. Los que buscan cubrirse de alguna manera. Los preventivos se incluyen los vivos, abusadores y demás. Un aumento muy fuerte e inclusive se dio tanto en el dólar como en los precios de alimento. Posteriormente, los resultados de las elecciones, al no ganar mil ahí, un poco desinfló esa expectativa que se iba todo para arriba y empieza a caer. Y la última semana de octubre y más todavía la de noviembre, están dando inclusive correcciones para abajo de algunos precios. No solo del dólar, sino en algunos productos, inclusive alimenticios. Están dando correcciones para abajo, lo marcan algunas encuestadoras privadas. Con lo cual uno a esta altura, hasta podría anticipar que en noviembre va a ser un índice más bajo que octubre. Gracias.